Siempre con más noticias, una mujer de 33 años apareció muerta con un disparo en la cabeza. Detalles en el siguiente reporte. Una joven que fue reportada como desaparecida hace dos días, fue encontrada muerta en la comunidad de La Corneta, carretera El Guayacán, Ginotega. A esta joven la vieron por última vez cerca de la policía de Ginotega. Todo hace indicar que este es un femicidio. Sí, nosotros veníamos de trabajar, ¿verdad? Como pueden ver, ese potreo que está ahí chapeando, ¿eh? Andamos chapeando. Y nosotros salimos a las dos de la tarde. Cuando nosotros veníamos ahí por el camino, la miramos a la muchacha. Entonces, la miramos ahí, pues, y entonces nosotros... Bueno, yo lo que se me supuso, yo dije, voy a escandalizar esto. Ana Karina Rizzo, de 34 años, era originaria del barrio Roger Angiem, de la ciudad de Ginotega. La joven, la última vez que salió de su casa, dijo que se dirigía al gimnasio. No, dicen que es de Ginotega. Ya por ahí yo era un familiar que dicen que es hermano de ella, ya la reconoció, que dice que es su hermana, pues, eso es todo. Porque nosotros pasamos ahí, en la mañanita pasamos a trabajar a las seis de la mañana y desgraciadamente, digamos, lo fijamos ahí y no había nada. Entonces, quiero decir que eso fue como de medio ahí abajo. Eso fue como que la vinieron a dejar tirada ahí. Es correcto, como que la vinieron a poner ahí. El punto exacto donde fue encontrada es en el sector conocido como El Salto. La joven estaba boca abajo, a la orilla de un riachuelo. El hallazgo fue a eso del mediodía de hoy. ¿No lo habían visto por aquí, por el sector ahí? No, no lo hemos visto. ¿No había pasado algo así parecido, más antes? No. Primera vez. Primera vez. Decir. ¿La vinieron a dejar ahí? Parece que según la huella parece que sí es, que parece que le hayan zumbado ahí. Ustedes más o menos creo que la pueden calcular que así fue. Tal vez la idea de ellos que como este es una quebrada, un chorriente de agua, y que ellos creyeron que tal vez iba a llover y se iba a llevar el cuerpo para abajo, se los imagina más o menos que así haya sido. ¿Y la dejaron lista en el caos solo para que se la llevara a la corriente? Correctamente, sé lo que se los imagina. Según versiones extraoficiales, la mujer presentaba un disparo en la cabeza, posiblemente de una pistola 9 milímetros. Al parecer tenía más de 10 horas de haber sido asesinada. La policía de Matagalpa y Ginoteca trabajan en conjunto con el fin de dar con el paradero del delincuente. Les informó Eduardo Montenegro Chavarría.